Busca un sospechoso de doble homicidio en Harlem. Cariño, ¿puedo traerte? ¡No hagas eso! Lo siento. No vuelvas a asustarme de esa forma. Es mejor que te cuides de hacerlo. Dije que lo sentía. Tu madre nunca te enseñó a anunciarte antes de entrar a la habitación. Cuida tus palabras en mi casa, Quincy. El diablo. No soy una de tus amigas de la escuela. Y si no puedes respetarme en mi casa, entonces sal de ella. ¡Vamos, fuera! Vamos, negro. Tengo lo que necesitas. Vaya, vaya. Afortunado. ¡Vámonos fuera de aquí! Quiero hablar con tu pobre trasero, afuera. Oye, amigo. Creo que Bishop está enloqueciendo. Ah, no es novedad. Lo digo en serio, Q. Estaba hablando tonterías anoche. De cómo ha obtenido más poder y respeto que nadie en la calle. Que nadie se meta con él o terminarán como Rahim o Quills. ¿Lo dijo enfrente de alguien más? No, solo de mí. Pero lo dijo en serio. Pude verlo en sus ojos. Algo va a suceder. Puedo sentirlo. Bishop. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¿Por qué decirle a la policía que maté a Rahim? No le dije a la policía ni una sola palabra. ¡No me digas eso, amigo! Me hicieron un interrogatorio. Y dijeron que declaraste. Que yo lo hice. No les dije eso. Lo entendiste mal. No, inútil. Tú entendiste mal. Has estado buscando la forma de fastidiarme por mucho tiempo. Rahim ya no está aquí para proteger. Ay, pobrecito. Ay, qué lástima. No necesito a Rahim ni a nadie para poder con un maldito inútil como tú. Demo de una paliza, Radames. Es un miserable suicida. ¿Recuerdas? ¿Chinatown? ¡Desgraciado! ¡Debo haberme la perdido! Oye, amigo, ¿crees que nos vio? Sí. ¿Qué crees que hará? Creo que los perdimos. ¡Puertorriqueño malnacido!